estoy con mis compañeros esperando la comida en un restaurante y ahora mismo les digo quieres ver un truco de magia mira sabes que convertiré el tenedor a una cuchara quieres verlo pero para ver que no hago ninguna trampa quiero que hagas lo mismo que yo apartaremos el cuchillo y la cuchara como así ahora mismo apartaremos también los tenedores ahora quiero que coges la servilleta como así muy bien la ponemos sobre la mesa y ahora mismo quiero que pones sobre la servilleta un tenedor como así ahora vamos a enrollar el tenedor dentro de la servilleta como así muy bien y vamos contar hasta tres y una vez hemos contado hasta tres vamos a abrir estos fines de la servilleta y vamos a abrir la servilleta de un modo total y completo de acuerdo contamos una y dos y tres que bien lo habéis visto un tenedor convertible en una cuchara y ahora veamos lo que puedes hacer tú a ver contamos una y dos y tres tu tenedor ha traspasado la servilleta que bueno hay que poner la cuchara dentro de la servilleta como así y ahora mismo hay que poner el tenedor por encima como así una vez hemos enrollado el tenedor abriremos estos dos fines y el tenedor caerá sobre nuestras rodillas y aparecerá sólo la cuchara muy bien totalmente limpio también podemos pedir a nuestro compañero que abra la servilleta de este modo un fin aquí y otro fin como así y a ver lo que aparece ahora tenedor si quieres ver más vídeos de trucos magia mentalismo y juegos suscríbes a mi canal compártelo con tus amigos y haz el comentario gracias te invito a tu comentario gracias a todos ustedes chau y adiós les Gracias. Gracias.